Aquí mi compa nos va a dar una demostración de su moto, es la itálica FT150 TS. ¿Cómo te ha salido, camarada? No, pues sí me ha salido muy bien, gracias a Dios que no me ha dado lata. Hazte para acá. No me ha dado lata y pues se siente muy bien al manejarla y da muy buen rendimiento en lo que es el combustible. Más o menos, ¿cuándo te gasta ahí por litro? Yo creo que te da a los 38 kilómetros por litro. Puta, qué chulada. Sí, de hecho pues ya tuve una salida un poco lejos. ¿Y cómo se te hizo? ¿Está cómoda la moto? Sí, se me hizo muy cómoda, no cansa nada. ¿Cómo cuántos kilómetros eran más o menos? Yo creo que eran 80 kilómetros. Pues sí es algo, siempre te fuiste recio, despacio. Pues me fui a una aceleración de 70, 80. No, pues muy buena velocidad. Y pues sentí que sí puede el motorcito. Sentí que sí dio buen rendimiento en lo que es la parte del combustible. ¿Arrebasadas carros y todo? ¿O nomás iba? No, 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 nomás iba a lo que es la parte tranquila, porque pues ya ves que está nueva, apenas ando asentando el motor. Eso sí. Y la verdad pues... ¿Pero cómo la sientes tú? ¿Tú crees que si quisieras rebasar un carro, si lo rebasas? Sí, la siento fuerte, la siento con un poco de fuerza en el motor. Pero, como le digo, pues apenas ando asentando el motor. No quiero que tenga fallas más adelante. ¿Y no has tenido ahorita algún inconveniente, una falla, algo ahí que no te guste? Pues la verdad no, no he tenido ni una falla. Pues todo le funciona bien. Otra vez, de la parte que más te gusta. No, pues la parte que más me gusta, pues de la moto, pues viene siendo lo que es la parte del cargador de teléfonos. Porque pues así, pues puedo andar por todo el día de vago. Qué chulano. Y no se te descargaría lo que es el teléfono. A ver, traerle la llave para que prendas el tablero, para verlo. A ver, traerle la velocidad y los kilómetros, ¿no? ¿Y de este lado? Sí, lo que es la parte del tanque y pues la parte de los cambios. Órale, y las luces también. Y pues como ves, ahí llevo apenas 1610 kilómetros recorridos. Ahí vas, ahí vas. Apenas voy asentando el motorcito y... ¿Y de este lado es el cargador? ¿Y el mando? ¿Qué puedes prender con el mando ese? No, pues el mando, pues puedo prender los direccionales, lo que es la alta, la baja. ¿Y de acá, del otro lado? Pues aquí está lo que viene siendo el arranque, permitentes. Las luces del tablero, las luces frontales. Pues acá por la parte del pito. Ay, dale, ay, dale. Pues está suave la moto. Limpiecita la traes. No, pues ni tanto, pero ahí anda. ¿Y las llantas, qué medidas son las llantas? Pues, pues, pues la parte, la, la, la de adelante viene siendo, viene siendo, viene siendo 18, 2.5. 2.5, y la parte de atrás viene siendo, 3.0, 18 también, que viene siendo un poquito más gruesa que la, que la, que la llanta de adelante. Eh, la suspensión, ¿cómo la sientes esa suspensión? Pues, pues la verdad, la siento muy bien. Al momento de, 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 de echarle peso, de echar a, de subir a otra persona junto conmigo, pues, pues, muy bien. Ah, y luego estos traen parrillita ya, ¿no? Y mira, este accesorio es especial para ponerle ya una caja aquí. Sí. A ver el foco de atrás, ¿cómo es? ¿Está curado o no? Está, un poco moderno, pues es, es, pues es nueva la, la moto es 2024. Y pues apenas andamos sentando el motorcito. Ah, depéndela para ver cómo escucha. A ver si quiere escuchar el motorcito, cómo. Ay, ya le. Está suave, se escucha bien, prendió la primera, que es lo importante. Ya, a ver, ¿se calienta o no se calienta? Está bien, está frío, se puede agarrar ya, sin quemarse. Está suave la moto, FT-150 TS. ¿Bombera, no te echas bombera? No, nunca me he echado ni una, pues apenas, apenas andamos aprendiendo, como quien dice, a andar en ella. Y al frente. A acomodarse con ella. A depender de la alta, para ver cómo se ve. ¿Esta es la baja? Esta es la alta. Ahí se ve. ¿Y qué más podemos decir de la moto? Trae freno de tambor en frente y atrás también. Sí. ¿Y cómo lo sientes los frenos? Pues lo siento bien. Tiene muy buen desempeño al momento del frenado. Y, pues, lo único que le digo es que, pues, que hice una buena elección al sacar esta moto, al adquirir esta moto en moto itálica. Porque, la verdad, pues, la siento muy bien. Está cómoda. No te cansa al momento de salir a una, a un paseo lejos. Le rinde la gota, ¿no? Y, aparte, pues, tiene muy buen rendimiento en la parte del combustible. Y, pues, tiene muy buena imagen. El color, pues, fue el que me gustó. Negro. Verde. Pero con el paso del tiempo, probablemente la deje toda negra nada más. Porque quisiera pintarla negra. Las partes verdes, pintarlas negras. Pues hay que aventarnos un viajecito luego, luego, ¿qué no? Sí, pues. Hay que... Hay que programar uno luego, luego, y... Y, pues, a dar la vuelta. Así es. Pues, camarada. Para seguir asentando el motorcito. Va a ser todo por el video de hoy. Sí, es una chulada la moto esta. Sí se ve bonita el color. Pues, está nueva todavía, no. Pero sí se ve bien bonito el color. Ojalá que no se despinte luego con el sol. Porque hay muchas motos que sí se despintan luego con el sol. Sí. Sí se ve muy vivo el color así. Y es pintado, no es calcamonía. Porque ya ven que algunas traen calcamonía. Sí, pues, de hecho, este viene, viene... Viene la carrocería del color que es. No viene con calcomanía, nada de eso. Y, pues... Pues, ahí va a quedar el video de hoy. Ahí opinan ustedes si se comprarían esta moto o si están por comprársela. Está muy recomendada por mi compa Aragón. Así es.